Bienvenidos a La Libreta, este segundo programa de La Libreta va a estar dedicado a hacer un barrido por lo que fueron las elecciones a las curules especiales de paz que se desarrollaron el domingo pasado por primera vez en la historia de Colombia. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, invitados que desde distintas partes del territorio nos van a dar su análisis sobre lo que significó para las víctimas del conflicto armado esta elección. Y desde San Carlos, en Antioquia, nos atiende Pastora Mira, una de las víctimas más emblemáticas del conflicto armado. Una mujer que nació el 13 de julio del 56, tiene 67 años y desde muy pequeña fue víctima de la guerra. Le asesinaron a su papá, a su primer esposo y a dos de sus hijos. Su historia es prácticamente una novela, una novela de terror, pero también una novela de resistencia y de dignidad. Muy buenas noches, Pastora. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias a Dios. Y bueno, agradecida que me hayan invitado a ser parte de este programa que inician y con todo el ánimo de aportar desde nuestro conocimiento. Gracias. En este momento, Pastora está en San Carlos, en la Casa de la Cultura de Memoria que ha venido construyendo junto a las víctimas de San Carlos, una de las poblaciones más golpeadas por el conflicto armado. Ella es una de las víctimas más emblemáticas de este país. Recibió al Papa Francisco en su visita a Colombia y he querido que ella nos acompañe hoy para que nos dé una lectura del significado que tiene haber elegido por primera vez 16 representantes a la Cámara desde las regiones, desde los municipios más golpeados por el conflicto. Pastora, ¿cómo viste tú estas elecciones? ¿Qué elecciones nos dejan? Bueno, pues desde que se da las negociaciones con las FARC, el Acuerdo de La Habana, luego que se firme en el Teatro Colón, luego de rectificaciones, uno de los grandes anhelos de las víctimas es la participación efectiva, haciendo uso ya de ese derecho adquirido. Pues nos vimos, vieron la dificultad, el país se enteró de la dificultad que hubo que llevar hasta una demanda para que se reconociera ese derecho, derecho que se cristalizó el domingo 13 de marzo en nuestro país. Con afugias en algunas zonas, pues lo que fue, por el lado del Magdaleno, hubo varios representantes que tuvieron que renunciar, algunos sufrieron, como fueron los de Lurabá, Menderson, la compañera Adriana, y el desacierto de la entrada a ser parte de esa lista de las víctimas, algunas personas con cuestionamientos diversos, que desafortunadamente uno quisiera que hubieran sido en una forma más tranquila, pero bueno, y estoy hablando específicamente del electo en la zona Santa Marta, el hijo de Cuco Tobar, pues que sobre él reposan una cantidad de cuestionamientos por haber terminado electo en las Curules de Paz. Tenemos la cultura de juzgar y señalar antes de, esperemos que no hubiese sido una mala decisión lo que tomaron las personas en respaldarlo, pero creemos que son unas voces con mucha representatividad y con toda la legitimidad las que van a estar en el Congreso para seguir construyendo articuladamente con las instituciones y otros partidos aquellos caminos que nos lleven al real establecimiento de los derechos de las víctimas, pero sobre todo a encontrar salidas para que este conflicto no se siga repitiendo, porque no le encuentra a uno lógica de que se elijan representantes, que se hagan una cantidad de tareas, si la fábrica de víctimas no hemos sido capaz de cerrarla en el país, pues ahí vemos que todos los días nuestros líderes sociales siguen siendo blancos y objeto de atropellos y de perder su vida por el trabajo que realizan con las comunidades. Pastora, en la región que te toca, en Antioquia, en el Bajo Cauca antioqueño, se eligió a John Jairo González Agudelo, entiendo que este es un reconocido líder que en este caso cumplió su misión, ¿qué sabemos, digamos, de estas zonas? Claro, él es de Briseño, viene desde abajo, se ha formado, se ha pulido con las comunidades, ha hecho parte de las mesas municipales de víctimas, así que confiamos en que él es una persona conocedora, que al forjarse en todo este camino pues lleva una visión muy clara y tenemos muchas expectativas y todo el compromiso de acompañarlo en su tarea en la medida que lo requiera para poder cumplir los objetivos. Y estamos hablando de Briseño, una de esas zonas que ha estado marcada antes, durante y ahora, después de las desmovilizaciones, por ese conflicto que no cesa. Él es un gran compañero en estas mesas de víctimas acá en Antioquia, que son en estas zonas. Esa es una zona donde realmente el conflicto armado no se parece haber extinguido, sigue vigente el Bajo Cauca, todos los días nos trae noticias de dolor. ¿Cómo fue y qué supiste tú de cómo sería la campaña de este joven para llegar al Congreso de la República? Bueno, allí hay un gran trabajo comunitario porque este muchacho no ha parado de trabajar, no solo ahora en pro de las curules, sino en todo ese trabajo de acompañamiento con las víctimas. Creo que allí lo que hubo fue un gran reconocimiento a él y él logró hacer unas buenas alianzas para poder salir avante y sin desconocer que a través de otros partidos también llegaron otros líderes como esta niña Isabel, que hay un trabajo conjunto en esa zona que de verdad han sido la voz de los que no tienen voz o de los que aún no se atreven a nombrar lo que les ha pasado. Yo tengo entendido que este muchacho allí lo que logró fue mover esas causas por las cuales ha trabajado y conseguir la voluntad de todas esas zonas donde podían elegirlo, porque pues esa era una de las particularidades de las elecciones de las curules de paz, que sus votos estaban concentrados en las zonas de la ruralidad focalizadas. Pastora, tú hablaste ahorita del caso de Jorge Tobar. Digamos que en ti, una mujer que fue capaz de perdonar al asesino de su hijo que lo recogió herido en una calle de San Carlos y lo llevó a su casa, lo curó y lo perdonó, lo perdonó, lo miró con el corazón y fue capaz de perdonarlo. ¿Qué siente cuando el hijo de otro victimario tan sangriento y tan asesino como lo ha sido Jorge Cuarenta llega hoy al Congreso de la República de la mano del Acuerdo de Paz? Bueno, tiene dos miradas. Quien quiera envenenarse por lo que ha pasado en nuestro país lo tomará para darse látigo y decir seguimos en las mismas. Pero yo creo que también le podemos dar la otra mirada a la generación de confianza, entender que, como se ha dicho, con relación a él, no hay delitos de sangre y puede ser un buen ser humano y aliado. Todo depende de la forma como se articulen para hacer el trabajo, que no sean ruedas sueltas. Están 16 seres humanos que llegaron a representarnos y que, por el contrario, se haga vinculante su trabajo para ayudar a resarcir ese daño que fue ocasionado por las estructuras de las cuales conformaba su padre. Bueno, pastora, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este espacio que para nosotros es muy valioso porque, como lo dije al principio, pastora Mira García es un emblema, es una mujer simbólica, es una mujer valiente y tiene toda la dignidad y toda la altura moral para hablar de lo que significan las curules especiales de paz y de lo que significó la elección de hace ocho días para el Congreso de la República. Muchas gracias, pastora, y un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes, abrazo fraterno para todos y confiemos en que todo puede cambiar y en manos de cada uno de nosotros está. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias y vamos a una pausa. Las víctimas son la piedra angular del Acuerdo de Paz. Todo esto es por y para las víctimas, para cerrar la fábrica de víctimas. Todo esto se dijo durante los cuatro años de negociaciones del Acuerdo de Paz. Y este domingo, después de diez años desde que el Estado empezó a hacer esa promesa y seis años después de la firma del acuerdo, finalmente se eligieron a los 16 representantes a la Cámara provenientes de los 168 municipios más golpeados por la violencia. Muchas cosas pasaron para llegar aquí. El gobierno de Juan Manuel Santos llevó a última hora la iniciativa al Congreso cuando el mecanismo de Fast Track agonizaba. Se llegó al debate de conciliación. El primer intento se hizo el 29 de noviembre, pero solo se lograron 40 votos a favor y 14 en contra. Las mayorías de Santos empezaban a diluirse ante el inminente regreso del uribismo. Cambio Radical y el Partido Conservador ya estaban aliados. Entonces, se necesitó convocar al siguiente día un nuevo intento de aprobación. Y fue el 30 de noviembre de 2017 cuando se vio uno de los actos de mezquindad más grandes de la historia política colombiana. Así hablaba el uribismo de las circunscripciones de víctimas. Así como el senador Galán votó, perdón, Roy, viceministros y ministros del Interior, por favor, que estoy hablando un poco de respeto, porque ustedes son los responsables del hundimiento de este proyecto. Ustedes lo hundieron. No fue ni el Partido Conservador, ni Cambio Radical, ni Centro Democrático. Quien hundió las circunscripciones fue el gobierno nacional y los defensores, los ponentes del proyecto, llenándolos de micos, haciéndolos inviables. No instrumentalicen más a las víctimas, no más. Las víctimas no somos tontas. Las víctimas no tendremos todo ese aprendizaje marrullero de ustedes, pero ya nos vamos entendiendo, ya nos vamos conociendo y no le vamos a jugar a eso. Quiero decirles que el lunes me reuní con los representantes de 140 mil víctimas de las FARC. Las mismas víctimas me pidieron que si el proyecto iba como iba, que lo hundiera, que lo hundiera porque no iba a asegurar esas curules para las víctimas. Yo le digo a las FARC, yo le digo al gobierno, escúcheme, senador, gracias. Yo le digo a las FARC, si aquí realmente hay un espíritu de reparación de las víctimas, ¿por qué no le da esas 10 curules que descaradamente le regaló el gobierno a usted, a las víctimas? ¿Por qué no se las adjudica y en un ejercicio ese sí de reparación de ustedes, los victimarios, los grandes victimarios, empezamos a hablar de un camino distinto? Si la FARC le entrega, Iván, si la FARC le entrega a esas 10 curules a las organizaciones de víctimas registradas antes del 1 de diciembre del 2016, yo empezaré a creer que sí tienen una actitud de reparación, que sí tienen una actitud de verdad y que sí le importan las víctimas. Son ustedes, señores del gobierno y señores de las FARC que hundieron este proyecto, recupérenlo. Pero como no creemos en esa buena fe, como sabemos que la estructura de esas circunscripciones se esculpió para los victimarios. Perdón, senador Duque, yo sé que a usted le molesta a veces lo que yo le digo, pero yo, cuando usted habla, me lo aguanto. Entonces, hágame el favor y me respeta. Perdón. Le solicito, le solicito por favor a cabina, le solicito por favor a cabina que este entretiempo no se sume entre los tres minutos que tiene la senadora. El de mi partido que no me deja hablar, el de mi partido que no me deja participar en política, el de mi partido que impide que las víctimas tengan una voz en el Senado. Ese. vale la pena hacer un recorderis sobre este proyecto. Este proyecto nunca tuvo como intención dar representación a las víctimas en el Congreso de la República. Eso está, consta en el acuerdo. Dice adicionalmente la construcción de la paz requiere que los territorios más afectados por el conflicto y el abandono en una fase de transición tengan una mayor representación en el Congreso de la República para asegurar la inclusión política de estos territorios y sus pobladores, así como la representación de sus intereses. La idea fue siempre una representación política para las FARC. Cuando nosotros, yo como ponente minoritario de este proyecto, dijimos lo menos que se podría ambicionar es que todos los sectores políticos tengan participación, comenzó a darse entonces el eufemismo víctimas, pero nunca en la conciencia del gobierno y en la conciencia de las FARC ha habido la intención de que estas circunscripciones sean circunscripciones para las víctimas. Son feudos podridos, señor presidente, son mecanismos de representación adicional y fraudulenta de las FARC. En consecuencia, además de los motivos procedimentales evidentes, la propia sentencia de la Corte Constitucional habla de hundimiento y correspondiente archivo. A pesar de ese hecho, nosotros creemos que los partidos que negaron la posibilidad de la creación de estas circunscripciones espúreas deben persistir en su votación. Muchas gracias, señor presidente. El presidente del Senado era entonces Efraín Cepeda. Él tenía la conciliación del acto legislativo en sus manos y puso a votación el proyecto. pero los votos aunque alcanzaron él decidió decir que no había los votos suficientes. En 15 segundos se cierra. Por favor, por favor, despejar el pasillo por favor. Falta uno todavía. Falta uno. Se ha cerrado el registro. automáticamente señor secretario anuncie el resultado. Sí, señor presidente, el resultado según el registro electrónico es el siguiente. Por el sí, 49 votos electrónicos o un voto manual del senador Jelen, 50 por el sí y 7 por el no. No se cumplen los requisitos que se den a la Constitución. Así que decretos hundimiento ante un senador Roy Barreras desencajado que aseguraba que los votos eran suficientes porque la mayoría absoluta no se debía calcular sobre 102 senadores sino sobre 99 porque había tres suspendidos. Acabamos de revisar evidentemente la mayoría absoluta de 99,50 es más de la mitad de los senadores. En mi criterio está aprobada. Por supuesto, es absolutamente lamentable que tengamos que estar apelando a estas cifras matemáticas cuando el Congreso entero debió haberlo aprobado, señaló ese día Roy Barreras. La tesis de Barreras fue desestimada y el proyecto se dio por hundido, pero empezó la pelea en los tribunales. En mayo de 2021, la Corte Constitucional falló una tutela interpuesta por el mismo Barreras y revivió las curules, pero los políticos dijeron que era el Consejo de Estado quien tenía que tomar esa decisión de forma que el entonces presidente del Senado, Arturo Char, se negó a enviar el acto legislativo para sanción presidencial. El 6 de julio de 2021, finalmente, el Consejo de Estado anuló el hundimiento y revivió las curules especiales de paz. Pero las cosas cambian y así habló el presidente Duque que tan fieramente se opuso al proyecto siendo senador. Esta discusión tienen que empezar con una reflexión. ¿Qué clase de país queremos, señor presidente? La semana pasada el gobierno nacional salió con todo el jolgorio a celebrar un año del acuerdo del Teatro Colón que fue un acuerdo espurio que pasó por encima del mandato popular del 2 de octubre. Ha pasado un año y el país no conoce toda la información relacionada con los vínculos de la FARC con el narcotráfico, los laboratorios, con las redes de lavado de activos, con los proveedores de precursores químicos. No se conoce absolutamente nada de la verdad de esa actividad criminal de esa organización. En segundo lugar, no se conoce nada con respecto a los centenares de secuestrados que han sido denunciados por las organizaciones de víctimas de las FARC que seguramente estarán en fosas comunes y esa organización no ha dicho dónde está su paradero humillando a las víctimas. Ha pasado un año y las FARC no ha entregado toda la información relacionada con los niños que fueron reclutados ilegalmente. Ha pasado un año, señor presidente, y todavía siguen apareciendo caletas de dinero de esas estructuras criminales que no han sido entregadas en los listados de bienes y que son necesarios para reparar a las víctimas. Y lo que es aún peor, siguen apareciendo arsenales en caletas y el país sigue viendo crecer esos grupos que ahora entre comillas llaman disidentes que no son otra cosa que los corredindiles de esas estructuras criminales. Si vemos todo este resultado, ¿qué tenemos acá frente a nosotros con esto que han llamado Justicia Especial para la Paz? Esto es una burla y una afrenta a las víctimas porque acá los criminales de lesa humanidad van a aspirar a cargos de elección popular y ya se pavonean como candidatos presidenciales y como candidatos al Senado sin siquiera haberse presentado a la justicia sin haber dicho toda la verdad sin haber reparado a las víctimas y sin haber, señor presidente, cumplido con sus penas. Lo que tenemos acá es una reacción ambigua, complaciente y entreguista con ese grupo criminal. Aquí no es esperando a ver si lo sancionan, es que la prohibición debería ser expresa conforme a lo que ha dicho en el pasado la Corte Constitucional, a lo que ha pedido nuestra Constitución desde el 91 y es que esos criminales no puedan ostentar el título de padre de la patria. Por eso, señor presidente, lo que tenemos acá es un monumento a la impunidad y quiero también dejar precisado lo siguiente, aquí se dejó establecido que decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades. Entonces, doctor Serpa, vamos a ver a los cabecillas de esa organización presentándose ante esa justicia a hablar y hablar largas horas sin aceptar responsabilidades y se va a entender que eso es decir la verdad para que no tengan pena carcelaria como se enquistó en esos acuerdos que fueron rechazados por el pueblo colombiano. Todo esto, señor presidente, nos lleva a nosotros como bancada a decir que esto es una pantomima, que esto ha sido un traje de desastrería hecho a la medida de las pretensiones de impunidad de las FARC y por eso nosotros no vamos a votar este proyecto ni esta conciliación y además perseveraremos en las calles de Colombia recogiendo firmas para hacer valer el mandato popular y para que esto sea derogado para que la verdadera justicia en Colombia sea el mensaje único al criminal del que la hace la paga. Muchas gracias, presidente. Así hablaba cuando era senador y ahora escuchémoslo cómo habla siendo presidente. Y hoy hay un elemento histórico hoy por primera vez las víctimas van a poder estar presente a través del voto popular en el Congreso de la República. Van a poder con voz y voto defender los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y van a poder también orientar al país sobre las políticas públicas que más deben impactar favorablemente en los territorios que históricamente han sido golpeados por la violencia. Ese hito histórico también nos tiene que enorgullecer a todos porque era realmente impensable que solamente se le hubiera dado cabida a victimarios cuando las víctimas son quienes tienen por derecho que llevar toda esta discusión sana para su protección y la protección en el territorio para que esos fenómenos no se vuelvan a presentar. Dicho todo esto invito a toda Colombia a votar con entusiasmo y masivamente el día de hoy. Con este antecedente este viacruces que vivió la circunscripción especial para la paz se eligieron este domingo los 16 representantes de víctimas de las zonas más golpeadas por el conflicto y para hacer este análisis en la libreta hoy trajimos a unos invitados especiales estamos con Diana López Zuleta una periodista investigadora y escritora que conoce en carne propia el dolor de perder a un ser querido de conocer la guerra ha sido corresponsal en Colombia del Hispano Post ha publicado en el diario de las Américas de Miami en la revista Semana en las dos orillas en Contexto en Universo Centro mejor dicho es una reportera de Raca Mandraca y también trabaja hoy desde la Nueva Prensa es Guajira y conoce muy bien las andanzas de Jorge 40 quien hoy tiene a su hijo en el Congreso que se presentó como 402 candidatos más en estas zonas votaron 533.664 personas vamos a repasar los casos más complicados donde intereses ajenos a las comunidades metieron mano y empecemos por lo ocurrido en el Cesar aprovechando que aquí está Diana que conoce muy bien esos contextos muy buenas noches Diana buenas noches Alfredo gracias por la invitación ¿qué sentiste tú cuando viste al Yoyo Tobar al hijo de Jorge 40 salir elegido y con credencial de congresista? bueno de hecho desde antes se venía advirtiendo las inconveniencias que tenía esta candidatura no solamente por ser hijo del mayor victimario del Cesar sino lo denuncié porque hay muchas inconsistencias en su candidatura por ejemplo el hecho de que la asociación por la cual se inscribió que era uno de los requisitos para aspirar a esta circunscripción es una asociación de papel que no ha hecho ningún trabajo en la región Yoyo Tobar es de Valledupar dice ser víctima yo en ningún momento como que he puesto en duda su condición de víctima porque aparece en el registro único de víctimas entonces por ese lado no se le puede discutir su condición pero él es hijo del mayor criminal del Cesar que está hoy preso y que siendo él hoy representante a la Cámara por la curul de las víctimas de Cesar Magdalena y La Guajira va a tener muchísimos conflictos de interés muchísimos problemas de juicio a la hora de legislar en el Congreso es decir el cómo va a tomar decisiones que conciernen a su padre y es que si uno se pone en su lugar uno diría como hijo no se le puede exigir que hable mal de su padre entonces creemos que debió aspirar por otra circunscripción por la circunscripción ordinaria pero no por la de las víctimas que es precisamente la de las que más necesitan de las zonas más golpeadas de las zonas rurales que más necesitan apoyo del gobierno también tuvimos mucha información de su campaña respecto a una restricción en las zonas donde hacían campaña los distintos candidatos a esta circunscripción y hubo 17 renuncias de candidatos que decían que no podían hacer campaña porque en esos territorios solo se podía hacer campaña a favor de Jorge Tobar que información hubo garantías mejor dicho Diana hubo garantías para que la gente pudiera desempañar sus campañas libremente no no hubo garantías y de hecho los candidatos pusieron tutelas ante el Consejo Nacional Electoral ante la corte y no hubo garantías de hecho no tuvieron financiación no tenían cómo moverse pero además en muchas de las zonas estaban vedadas y decían que ahí solamente podía entrar el hijo del patrón así literalmente decían el hijo del patrón y eran grupos paramilitares y hay una cosa y es que yo por ejemplo hablé con varios líderes sociales de la región algunos de de la mesa cerca de Valledupar de Pueblo Bello y de la Sierra Nevada y también me me confirmaron lo mismo que era difícil el acceso y que ya ahí el candidato a ganar y si lo ves quién ganó en esa zona donde Yoyo Tobar sacó más votos fue precisamente en la mesa en Valledupar entonces ya estaba más que cantada esa victoria de él ¿no? También registramos el mismo día de elecciones situaciones de orden público que no fueron generalizadas en el país sino que vinieron a ocurrir precisamente en la troncal del Caribe por una orden de grupos paramilitares para que nadie fuera a votar creo que esta situación ya pues demuestra la complejidad de esta candidatura ¿tú crees que van a venir demandas y que la candidatura de Yoyo Tobar es indigna? Totalmente la elección de él es totalmente indigna para las víctimas es una afrenta que el hijo de su victimario sea quien los vaya a representar eso por un lado por otro lado hay que mencionar que el gobierno ha arrendado el edificio donde funciona la unidad de víctimas a la mamá de Yoyo Tobar es decir la esposa de Jorge 40 lo cual también es una falta de respeto es algo que pisotea aún más a las víctimas y como decía sí hubo muchos problemas de orden público de hecho fue muy conciencial que al tiempo que el ministro Daniel Palacios daba un parte de tranquilidad de que las elecciones habían iniciado de una forma tranquila y la seguridad estaba prevista pues había bloqueos en varias zonas del país entre esas la troncal del Caribe y la Guajira entonces esto es algo que de verdad que es indescriptible como se sienten las víctimas él se impuso a las malas es decir el hijo de Jorge 40 ostenta una credencial que le corresponde a las víctimas pero además la oficina de la unidad de víctimas funciona en un predio arrendado por el estado a su mamá es decir que recibe dineros públicos como usufructo de los bienes que quien sabe como consiguieron realmente es una información muy dramática la que ronda a Jorge Tobar y con esta primera perla de las circunscripciones especiales de paz vamos a ir a una pausa y regresamos estamos de regreso aquí en la libreta haciéndole un barrido un análisis a lo que fueron las elecciones del domingo pasado para las circunscripciones especiales de paz esas representaciones que van a tener en el congreso las víctimas estamos con Diana López Zuleta que nos acompaña para hacerle seguimiento a lo que pasó en el caribe y en las zonas donde el paramilitarismo tuvo más fuerza y se nos une también Lisenia Salazar una investigadora de asuntos afros y consultora en temas de salud es integrante del movimiento social afro y es una de esas colombianas juiciosas en el análisis de estas elecciones que nos acompaña desde los territorios negros donde estás Lisenia buenas noches buenas noches Alfredo gracias por la invitación te hablo desde Cali bueno desde Cali nos acompaña hoy Lisenia en la mesa la mayor población afro en Colombia total aquí en la mesa con Diana López Zuleta que vamos a aprovechar que Diana también es periodista para que nos ayude a hacer este análisis con Lisenia que es una investigadora juiciosa que tiene los datos de lo que fueron estas elecciones del domingo pasado bueno Lisenia cuéntanos un poquito qué es lo que más te preocupa de las votaciones de hace ocho días no tanto lo que me preocupa Alfredo porque tenemos que decir que estas primeras elecciones donde se escogían 16 representantes de las víctimas para curules de paz para llegar al Congreso de la República específicamente a Cámara de Representantes como es una primera vez obviamente se han presentado cualquier cantidad de dificultades la falta de financiamiento a las a los candidatos la falta de pedagogía la incursión la penetración de políticos tradicionales a estas campañas entonces aquí hay una cantidad de factores que rodean las curules de paz que lo que estamos haciendo Alfredo hoy es analizando profundizando revisando cifras hablando con los ya representantes elegidos y estamos hoy yo te pudiera decir en un aprendizaje de lo que pasó con estas curules de paz y lo que más me preocupa lo que más me preocupa es la la penetración las mismas obviamente de actores que sabemos que no van a ser los dignos representantes de las víctimas en el Congreso bueno tenemos un caso que es el de el del Chocodo donde salió elegido James Hermenegildo Mosquera avalado por el Consejo Comunitario de Novita Cocomán y es un candidato que recibió muchos cuestionamientos por ser muy cercano al clan Sánchez Montes de Oca una familia política que ha gobernado el Chocó y que se lo ha robado básicamente de ellos tenemos exponentes como Patrocinio Sánchez o como Astrid Montes de Oca que también salió elegida al Congreso de la República estos casos pues dejan una enorme preocupación sobre el destino de esas curules que debían ser pues para las víctimas o no Diana como que piensas tú de que los Montes de Oca una familia política haya quedado con la curul del Chocó y es que aquí hay una cosa y es que el acto legislativo que creó las curules de paz dice que la financiación debe ser preponderantemente estatal todos estos candidatos que no recibieron financiación usaron recursos de estas familias tradicionales de estos grupos armados para llegar al poder es decir ahí ya había una desigualdad con los demás candidatos que pertenecían a las zonas rurales que ni siquiera tenían cómo movilizarse mientras ellos ponían publicidad tenían vallas esto es algo que crea un desequilibrio y que atenta de alguna manera con el espíritu para el cual fueron creadas estas curules de paz licenia en los territorios afro cómo nos fue analizamos básicamente seis circunscripciones la uno la seis la nueve la diez y la dieciséis donde está alta población afro y pudiéramos decir que en estos territorios fueron elegidos en algunos verdaderos representantes de las víctimas y que yo sé que van a trabajar muy bien en el congreso pero alfredo y diana yo les invito a hacer la siguiente reflexión históricamente en los territorios del pacífico la política hace parte de ese día a día en estas comunidades el chocó en el valle nariño y en el cauca cuando decimos que los aquí hay unos dilemas muy fregados cuando decimos que los políticos tradicionalmente de estos territorios penetraron estas curules como no lo iban a hacer Alfredo si siempre los políticos han trabajado en estos territorios en lo urbano y en lo rural ellos conocen perfectamente cada familia que está ubicada en estos territorios entonces Alfredo y diana era casi imposible que los políticos que históricamente han estado en estos departamentos municipios no tuvieran posibilidades de apoyar estos candidatos cuando yo empecé a hablar con cada uno de ellos que he hablado alrededor con 15 hoy me he dado cuenta de otras realidades que no que yo desconocía porque yo desde mi escritorio aquí en Cali en mi casa haciendo análisis con mil datos muy interesante pero ya cuando empiezo a hablar con las personas que están en estos territorios las realidades son otras Alfredo y era casi imposible que haya solamente un solo candidato por lo menos en los territorios en los cuales de los cuales estoy hablando de que no tuviesen alguna relación con los políticos que históricamente habían han estado haciendo presencia por lo tanto si bien es cierto el acto legislativo y la norma que reglamenta este acto legislativo trató de evitar que esta relación se presentara entre políticos tradicionales y entre las víctimas candidatos y candidatas yo pienso que este era un tema de esa doble condición y a veces de esa doble moral en que incurrimos porque yo soy la primera que rechazo que no de las 16 circunscripciones tienen que ser 16 representantes verdaderamente de las víctimas pero lo que yo te digo es que la relación directa que hay con los políticos tradicionales era casi imposible destruirla en estos momentos me da pena decir esto pero es una realidad entiendo de eso que lo que dices es que faltaron mecanismos de protección para que las víctimas y los líderes sociales pudieran hacer una campaña desprendida de esas estructuras políticas ¿sí? Claro Alfredo es que no podemos desconocer de qué territorios estamos hablando las oportunidades laborales las oportunidades de generación de ingreso las oportunidades de que a estos territorios de la zona rural lleguen algunos recursos para inversión básicamente en infraestructura y en los temas de salud y en todos los sectores es mínimo y cómo llega o a través del ejecutivo que es de los alcaldes y gobernadores o a través de los parlamentarios que coayuvan para que en estos territorios lleguen estas inversiones entonces de una u otra manera esa relación entre las personas que están en estos 167 municipios y los políticos que históricamente han hecho campañas en todos esos territorios era una relación de una u otra manera muy cercana y no solamente lo estamos observando Alfredo en los territorios de comunidades negras lo estamos observando en todas las 16 circunscripciones pero en todas y así como estas elecciones nos están sirviendo para profundizar en el tema y para continuar analizando qué pasó y qué habría que hacer para proteger realmente a las víctimas y que hagan unas campañas con más tranquilidad solamente pudiéramos tener unas respuestas en unos meses porque mira que la misma misión las mismas misiones internacionales lo que yo estoy hablando ya lo han dicho pero como lo decíamos nosotros hace unos 15 o 20 días no era importante y ellos lo están ratificando del pacífico medio allá se eligió un líder social bastante reconocido Orlando Castilla un sociólogo un líder social del espacio comunitario y tenemos varios casos donde se logró la elección de líderes sociales valiosos que tienen representaciones populares berracas como también pasó en el Meta con William Aljure o como pasó con Luis Ramiro Ricardo que fue elegido por la organización Narrar para Vivir sin embargo tenemos pues otros casos muy complicados básicamente de seis circunscripciones muy duras además de la del Yoyo Tobar o la del Chocó donde los montes de Oca se quedaron con esa pues está la del sur del Tolima donde Jaime Rincón salió elegido un hombre muy cercano al gobernador al ex gobernador Oscar Barreto y que salió elegido en esa circunscripción también tenemos el caso del sur de Córdoba donde Leonor Palencia salió elegida y es una prima del gobernador Benítez creo que en esos aspectos pues tenemos una deuda enorme así como en el Caquetá donde tenemos a John Freddy Núñez un hombre muy cercano también a un parapolítico al ex directivo de opción ciudadana Álvaro Pacheco pero pues como dice Liceña tenemos que que aprender a convivir con con estas circunscripciones que han sido abandonadas y que no iban a cambiar mágicamente ¿no? ¿qué opinas tú Diana de la tesis de Liceña de convivir un poco con la realidad colombiana? Pues es que el acto legislativo prohíbe de alguna manera hay un artículo un parágrafo que dice que que los candidatos no debían hacer campaña con los políticos y con los partidos políticos tradicionales ¿no? es que esto es una circunscripción especial que de hecho está diseñada solamente para perdurar dos periodos entonces es cumple una función reparadora para las víctimas entonces se desdibuja cuando se eligen a este tipo de personajes que utilizan las herramientas de la política tradicional de llegar comprando votos o de amenazar por medio de grupos armados por ejemplo en el caso de Yoyo Tobar lo conté en un artículo que publiqué en un pueblo de La Guajira llegó ofreciendo una iglesia a cambio de que todos en la comunidad votaran por él o de poner un transformador eléctrico y también hay algo y es que no se puede perder de vista que aunque hubo un aparente cierre con el acuerdo de paz con los paramilitares estos grupos nunca se han ido y al contrario están volviendo entonces están revictimizando una y otra vez al elegir personajes como él precisamente en la circunscripción que debe representar a las víctimas entonces ahí sí yo creo que aunque estén los partidos políticos tradicionales sí se debería preservar esos espacios para esas víctimas que no tendrían cómo acceder a una circunscripción ordinaria porque sería muy difícil para ellos no tienen esos alfiles políticos no tienen esos contactos y cómo defender digamos esos espacios para que correspondan a esas víctimas precisamente yo pienso que desde la misma candidatura es decir yo pienso que para acreditar la condición de víctima no solamente es necesario aparecer en el registro único de víctima sino que se puede ver quién es esa víctima me parece que eso es importante que de entrada por ejemplo Yoyo no debió aspirar y hay una cosa y es que aunque él tuvo un cargo como coordinador de política pública de víctimas del ministerio del interior y aunque haya dicho que haya trabajado con las víctimas se nota que no las ha escuchado porque con todas las decenas de víctimas con las que yo he hablado ninguna ha dicho me siento representada por el hijo de Jorge 40 así sea una víctima de la FARC yo creo que es una inominia tenerlo a él hoy como representante del César Magdalena y la Guajira de la zona de hecho de donde yo vengo donde yo pertenezco y yo creo que yo aspiro a que esta elección se pueda demandar tenemos un caso precisamente ahora que hablaba Diana recordé que el candidato del Chocoli Genia se matriculó en el registro único de víctimas apenas unos días antes de la cierre de inscripciones y es la manipulación de estos escenarios en el que yo también entiendo un poco lo que plantea Liceña y es aquí no hubo garantías tampoco para las comunidades y para la inscripción y entonces bueno aquí se nos volvió un poco en nuestro realismo mágico una juntanza de todo con todo de del hambre y de la violencia y del narcotráfico y de los políticos y de todo esto pero al final esto es lo que tenemos en este país y si quisiera para ir cerrando que Liceña nos diera bueno y entonces cuál es el balance que tú haces Liceña de esta situación Alfredo aquí el gobierno tiene que asumir la responsabilidad que le toca el registro único de víctimas lo maneja el gobierno de turno el estado colombiano así que el gobierno tendrá que dar las explicaciones necesarias para el caso específico que plantea Diana con la circunscripción seis con el candidato que ganó segundo el gobierno colombiano tenía la obligación tenía la obligación de acuerdo al mismo decreto que expidió en un momento dado reglamentando el acto legislativo de garantizar el tema de seguridad de garantizar la pedagogía no solamente para los candidatos y candidatas no para la ciudadanía en general sobre estas curules de paz y tenía la obligación de garantizar la financiación por eso se hablaba de financiación estatal como excepción a la regla de todas las otras circunscripturas por lo tanto el primer resumen que te digo es que el gobierno debe responder políticamente por los errores que cometió y por los errores que ha incurrido segundo yo quiero resaltar algo muy importante ejemplos como el de Buenaventura donde fue elegido en la circunscripción nueve este chico del río Naya quiere decir que si es posible si es posible que las víctimas tengan buenos representantes y representantes idóneos en el congreso que sé que hay más del 50% de los 16 personas elegidas hasta el momento de las cuales 13 hombres y hay 3 mujeres esa sería la segunda gran reflexión que yo hago que de una u otra manera como estamos aprendiendo hay hasta el momento buenos representantes elegidos por las mismas comunidades Lisenia perdóname se nos quedó acabó el tiempo se nos quedó corto la conversación para un tema tan complejo muchas gracias Diana muchas gracias Lisenia creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque esto es largo y ancho y hay mucho que contar muchas gracias a todos nos vemos el próximo miércoles aquí en Mesa Capital en este programa La Libreta La Libreta La Libreta Gracias por ver el video.